¿Qué es la innovación pública? Nosotros entendemos la innovación pública no como la innovación hecha por los funcionarios públicos, sino por la innovación que genera valor público. En ese sentido, innovación pública la hacen tanto los ciudadanos, los emprendedores sociales, las organizaciones, los innovadores sociales en general, como el sector público que se unen o trabajan juntos para construir soluciones a los problemas de la gente. También creemos que la innovación debe partir de la empatía, y por eso nuestro modelo es basado en la empatía. Y en ese sentido es basado en problemas, en entender los problemas del ciudadano a fondo, talleres de cooperación con los ciudadanos para entender cuáles son los problemas que los aquejan, para ofrecer soluciones y políticas públicas a la medida de sus ciudadanos. No nos centramos en los objetos, nos centramos en los ciudadanos y en sus necesidades, y eso es una diferencia grandísima. Promovemos que innovar es escuchar. Los políticos y los técnicos siempre llegan a los lugares a proponer soluciones y a dar discursos. Este caso es distinto, queremos llegar a oír a las personas, a entender sus realidades para trabajar con ellos y crear soluciones.